Atenta a las 6.000 almas y algo más que están con nosotros aquí. Estamos ya en la génesis del encuentro. Lota Chuaquer, provincial talagante. Y tú lo vives, tú lo vives, tú lo vives. A través de buen sonido, sintonía que crece y crece. Transportes, frutería. Y para Lota, con tanta información que tenemos y tanto mensaje y no podemos cumplir todos los requerimientos. Viene el centro arriba. ¡Pelota cerrada! ¡Ja, ja, 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 ja! Llamamos a la doctora. ¡Ejey! ¡Ejey! Estuvo el primero para el romántico de la lamparita. Con el portero, ceremonia de agarrones. Dame la mano y danzaremos. Se toman la mano y otras partes del cuerpo. Ahí está Bayron frente a la pelota. Dos hombres en barrera. Reiteramos, 29, casi 30. Se van a cablar ya el balón. Que viene al área, le pega el primer palo. ¡Oh! Yo lo cantaba, yo lo decía, yo lo gritaba. El respetable, el balón se va afuera de la cancha. Besó la parte. ¿Dentro, Don Pablo? Lo vi adentro. Casi, casi, ah, casi, casi. Sigue ganando. Me irritan cuando saluda a los mamitas que están ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 ya no más, ya no más, ya no más, Don José Luis. ¿Usted por qué abogado me quiere defender? No sé. Arriba. Cuidado que la tiene Darwin. Va luchando dentro del área. El punto penal la deja solito, solito, solito. Puede estar el primero. Le pegó. Está para Muni. ¡Ve! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¡Lo que te comiste, Johan! ¡Era la apertura de la cuenta! La pelota se pasea. Era el primero para el conjunto del carbón. Sáquense el cinturón, muchachos. Sáquense el cinturón. Porque están apretaditos. Están jugando con faja estos chiquillos. Los mineros me entienden. El balón que lo tiene. Pablo Ignacio Chandía. Se mete en la diagonal. Deja dos hombres en el camino. Va ingresando al área. Pégale que lo canto. Pégale que lo grito. Abajo estuvo el portero. Ahora sí. Está llegando Lota. Está llegando. Ahí. Cuando el defensor número 4, Matías Farías. Recupera el número 14, Soto. Soto que toca. A través del balón. Para Lucas Valenzuela. Valenzuela se da media vuelta. La toca por rasante y abierto. Por el vértice del áribe en el centro. Con pierna cambiada. Buscando la humanidad de Tobías Córdoba. Mano, mano. Indica el árbitro. Nada, nada, nada. Sí. Sí. Penal. Penal para Talagante. Penal para Talaganta. Los 43 minutos. Esto se coloca a color de hormiga, señora, señor. Sí. Fue en mano, lamentablemente. Estiró la manito y le rebotó el balón, ¿ah? Sí. Sí. Fue una mano lamentable, pero vamos a ver, pues. Y se pone todo en cuesta arriba para Lota. Sí. Y vamos a ver si toma el rótulo de figura el portero Fuentealba. Está frente a la pelota. Está frente a la pelota. El número 7. Peñalillo. Peñalillo. Qué atento estuvo Luis Pablo. Eso me gustó. Sería la primera llegada con profundidad en este caso, a través de la pelota que tenía desde los 12 pasos. O sea, sí. Ojo, que había tenido dos intervenciones el portero Fuentealba, pero no con profundidad, sino que también con balones cruzados. Acá se puede abrir la cuenta. Acá se puede abrir el marcador. A ver si saca el rótulo de figura Fuentealba. Está Peñalillo frente a la pelota. Dos artistas en un solo escenario. Dos cuerdas para un solo trompo. Cara a cara. Face to face. Se prepara Eduardo. Peñalillo. Corrió. Le pegó. Gol. Gol. De Provincial Talagante para enmudecer las más de 1500 almas mineras en el estadio. Para demostrar vergüenza deportiva. Para amargarle momentáneamente la fiesta al romántico minero que se está quedando sin ascenso. Para ver las lágrimas que ya tempranamente recoparece mano y el asistente. Nada. Nada. Esto me está preocupando. Tranquilo, muchacho. Tranquilo, muchacho. La pelota es mía con todo el deporte regional. Oiga, no sé si vio lo mismo que vio un Pablo. Sí. Sí. Era un claro mano penal que el árbitro central del encuentro no lo quiso cobrar. Oiga, qué pena que tome protagonismo, ¿ah? El juez Braulio Sánchez. Qué pena que tome protagonismo. Se agiganta la imagen del chiquitito. Cuidado, que la pelota la va sacando nuevamente al 33. Levanta las manos como invocando al altísimo al propio Braulio Sánchez para decir que esto no va más. En 47 con 58 segundos se le baja el telón a la primera parte del encuentro. Con gol de Eduardo Peñailillo de penal a los 43 con 40. Lo gana Talagante. Lo pierde Lota por 1 a 0. Con este resultado suma 26 Constitución, 26 Imperial. Se queda con 24 Lota. Queda todavía un tiempo. Y Lota está perdiendo la clasificación. Esperemos esto se revierta en la segunda parte del encuentro. Porque las cosas se calientan acá en el Lucas Pacheco, don Armando. Con él y Lota comienzan los segundos 45 minutos. Y te dejamos con el relato de David Elías Cisterna. Arranca el complemento en esta jornada en el Lucas Pacheco con ganancia para los locales. Vuelvan, vuelvan a conectarse porque la caprichosa comienza nuevamente a rodar en los pastos talagantinos. El balón lo va recuperando en la saga. La gente del cuadro del Provincial Talagante. Cuando cuidado ataca a Lota. Viene el balón al área. No alcanza a interceptar Manrique. Ese extrema recurso sale de la zona caliente. Transcurre en 30 segundos del complemento. Lota ha virado a la ofensiva. Quiso pasar, no pudo con el segundo. Revienta arriba la gente del Provincial Talagante. El balón se va fuera de la cancha. Hay saque de costado favorable al conjunto de la lamparita. El Nico y Sanguinetti frente al balón. Un minuto con 30 del complemento. La deja pasar el Nico. Le va a pegar Sanguinetti arriba. Todo despeja a la gente a ver quién le pega. Otra vez se lo pierde Lota. Schuager. Estaba el empate minero. El jugador Sanguinetti al jugador Joe Hambunino. Medio terreno un volante mixto de muchas condiciones. Gabriel Fuica un concejal comprometido con el deporte. Lota y su gente siempre en los grandes eventos deportivos. El balón que lo tiene con tres detalles solo. Se va metiendo. Cuidado dentro del área. Le duplica la marca. Lo toman de la camiseta. Penal. 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 Clarito. Penal. 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 Paren a la loca, por favor. Paren a la loca. Trece minutos. Lo pintó. Penal para Lota. Acá puede estar el empate de Lota Schuager. Vamos a ver. El árbitro no titubeó en cobrar la falta. Clarísima por lo demás, don Pablo. Sí, muy clarísima. La falta penal cometida al jugador de Lota Schuager. Y del elenco de Talagante. Astillero Semi JCPA. La mejor alternativa en reparaciones y construcción de embarcaciones para la pesca artesanal. ¿Quién está para el servicio, don Pablo? Primero se produce el cambio. Entra Fran Silva y se retira el jugador que es aquella número 27. Pablo Ignacio Chandía. Pablo Chandía ingresa a Fran Silva con la 19, se va al 27. ¿Y quién está frente a la pelota? Y se prepara para ejecutar el lanzamiento penal el hombre gol de Lota Schuager, Johan Munibes. Está Munibes frente a la pelota. Está Munibes para el empate. Atentos todos. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. A ver. Algo pasó. Algo se puede hacer, ¿ah? Sí, porque está... Llamaron al árbitro central del encuentro, el cuarto árbitro, para mostrar solamente una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para la gente de Talagante. Parece que el preparador físico de Talagante... Sí, para un integrante del staff del cuerpo técnico talagantino. Vamos a ver, acá se puede abrir la esperanza para la gente de Lota Schuager. Quince minutos en adolescencia plena. Lo puede empatar Munibes prepara los celulares, los hinchas para inmortalizar el momento. Las cámaras de José Núñez Padre, José Núñez Hijo, que están dificultosos haciendo el trabajo producto de tanto público en la galería. Manos en jarras para el Nortino. Péguele que le canto Munibes. En sus pies descansa la ilusión de más de 180.000 habitantes de Lota y Coronel. Agazapado está el portero. Cristóbal Huerta le va a pegar el Nortino. El gol de alto piso que viene... ¡Gol! 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 Lota, 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 Lota Schuager. A los 16 minutos se abre la ilusión, se abre el sueño del ascenso. A pesar de que matemáticamente todavía no se alcanza. A los 16 reiteramos, en plena adolescencia. 21 minutos, 21 minutos, arriba viene el centro, cuidado la pelota por los aires. La despeja, la defensa de la lamparita, viene corriendo al Monacid. Ahí está el talentoso Talagantino, engancha, raya de fondo. Le queda otra vez la pelota a Peranglillo, a ver quién la saca. Junta miedo los hinchas mineros, le queda el balón a Peralta. ¡Qué culpa tiene la gaviota, me pregunto! Se preparan dos cambios en la escuadra de Talagante. 19, Damián Soto para ingresar en cualquier momento en el conjunto local. La pelota la va buscando Munibes, controla con el pecho. Descarga por la izquierda nuevamente para Nico Contreras. Este sabe cuando quiere y este sabe cuando puede. Balón para González, González para Contreras. Métase larga y dispare, métase larga y dispare. Se da media vuelta, retrasa para Sanguinetti. Y está el italiano, la va pidiendo por este otro sector un hombre. A ver si gana de cabeza un minero. Aparece Munibes, quiere hacer una chilena. Le salió media argentina, fuera de la cancha. Tiro de fuego, conjunto de Talagante. En 22 minutos del segundo tiempo. Contigo Gas, distribuidor autorizado de Abastible. Tiene reparto domicilio y venta en locales de Coronel y Lota. Gana Imperial 2 a 1, gracias Giovanni Alarcona. Gana Imperial 2 a 1 y gana Constitución. A Lota le basta un gol para ascender y no depender de nadie. Raya de fondo, centro, atrás ABC del fútbol. Gol, qué culpa tienen las gaviotas, afortunadamente. Ante tan elevado tiro de Peralta, que por poco no manda el balón a Paine. Botando sandías, cerezas y melones. Se salva la escuadra de la Lamparita. Una vez más, la escuadra de Lota Schroeger se salva de poder. Suman más de 2.000 personas directamente, reitero, y más de 10.000 que siguen el partido. Los teléfonos y los televisores inteligentes. Cabezazo, se salva Lota. Se salva Lota y espectacular magistral el portero Fuentealba para quedarse. Desde 2006, cuando Lota empataba, Lota perdía. Lota perdía y al minuto 94 hizo el gol Roberto Silva, que está aquí en la galería. Ojalá que lo invoquemos y nos dé la razón. Pelota que intercepta otra vez la gente de Talagante. 37, casi 38. Ahí está jugando el cuadro rojo. Le pegó, pelota peligrosa. Abajo, rebotó y en dos tiempos se queda Fuentealba como propietario del Eferico. Las mejores carteras, obviamente, están en marifer.cl. 38, restan 7 minutos. Lo está ganando Imperial Anaval. Goleando está el... Epa, se están dando. Epa, ceremonias de agarrones, palmetazos, dives y diretes. Y se mandan mensajes ahí a toda la parentela. Hasta las progenitoras están volando dentro del área de Talagante, muchachos. Ta, 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 tranquilo nomás. 42 minutos, restan 3, restan 3, restan 3. La señora Irene Lago dice que cobre. Vilma, Misael, Maciel, Paciente, Fabián Aravena, Luis Pedrero, Manuel Molina también. Se lo sufren todo en el Facebook. Pelota arriba, saltan todos los mineros a ver quién llega. Ah, ahí está, ahí está, se lo perdió Lota. En la puerta del horno se está quemando el pana. Cae un hombre en el peso, el árbitro nada indica. A ver qué ocurre. Las pelotas las tiene nuevamente el número 19. Jugando está Soto. Recupera otra vez afortunadamente a Silva. Pelota que viene, balón que va. Ahora tiene tiempo y espacio el Nico. Las pide por el centro Laura y también Munibes. Descargan profundidad a ver si juegan el ABC del fútbol. Pelota arrasante. Despeja la defensa del conjunto de Talagante. 43 minutos, transcurren, 43 minutos se clavan. Ya pasamos los 2.000 conectados en el Facebook. Ya pasamos los 1.000 en YouTube. Esto a sintonía total. Fiesta deportiva, 1 a 1 entre Lota, Chua, Grita, Alagante. Descubre el placer de Neko Sushi. Sabor insuperable, textura única. Una delicia en cada bocado. Cuidado que ataca el conjunto de Talagante. Gol. Gol. Gol de Provincial Talagante. A orilla. Tanto correr, tanto luchar. Y esto es un balde de agua fría. Esto hace mudecer. No lo pueden creer los hinchas mineros. Se toman de la cabeza. Porque en estos instantes, por estos desajustes tácticos, Lota está perdiendo 2 a 1. Lota está quedándose un año más en la quinta divisional del fútbol chileno. Lota Pérez, vamos al empate. Lucio Livares, saludos para María Gajardo. Marco Campodónico. Aquí tiene la pelota nuevamente la gente de EPA. Se compromete la defensa de la gente del conjunto de Talagantino, que está para el tercero. Está para el tercero. Está para el tercero de parte del número 9, que levanta la pelota. Y esto se acaba. Esto se acaba a Spalo. Esto se acaba a Spalo. Cuidado que persiste peligro. Es mía, dijo el portero, afortunadamente. Era el infierno en vida para el conjunto del carbón. Se viene Lota. Ataca a los mineros arriba. Viene corriendo sin destino. El esférico. Es mía, dijo el portero Huerta. Es mía. Ya sacó toda la máquina de humo. Sacó toda la máquina de humo. Y EPA, cuidado que esto puede terminar mal. Cuidado que esto puede terminar mal. Cuidado que esto puede terminar mal. 48 minutos. 48 minutos. 48 minutos. La gente alguna está ahí y no lo puede creer. 48 minutos se cumplen. Esto no se detiene. Tiene que haber por lo menos dos más de descuento. El árbitro después que dio cinco todos miserables. Dos a uno. Lo gana Talagante. Transportes Fruterí. Venta de lácteos. Doña Mayra en el corazón de la Feria de Lota. 49 minutos. 49 y ya se cumplen. Esto debió haber terminado a los 50, pero por lo menos a los 52, 53. Con todas las detenciones del partido. La gente vive un infierno acá. Y así lo vamos a titular. El infierno de Talagante. Ante 30 grados de temperatura. Yacen en los lamentos los más de mil hinchas que están presentes. 1.500 hinchas que son de Lota y Coronel y otros residentes en Santiago. Mientras el árbitro todavía no ranuda las acciones. Las serpentinas que caen. Ahora no como ofrenda. Sino como lágrimas del firmamento y de la galería de los hinchas del minero. Las mejoras carteras están en marifer.cl. 49 minutos, casi 50. La gente no se desconecta para nada de buen sonido. Me imagino cómo estarán en el Greco. Cómo estarán los bomberos de la segunda compañía. Cómo estará el cumpleaños donde Carlos Arevalo. El balón que le va pegando arriba a Huerta. Y lo termina el árbitro. No se complica. Mire, lo terminó a los 49. Todavía no se cumplían en 50. Terminó a los 49. No se cumplían los 50. Pero Lota se queda un año más en tercera B. Lota no pudo cumplir el sueño del ascenso. Lota Schwager lamentablemente no puede entregarle lo que buscaban los hinchas. Cayó frente al colista. Tenemos que decirlo. Con un pésimo desempeño en referir que fue factor. El no cobrar un penal claro y otro medianamente dudoso. Pero en el fútbol las cosas hay que revertirlas en la cancha. Y aunque me duele al alma, estimados televidentes. Hoy no hubo capacidad colectiva de poder. Que la pelota ingresara hacia el pórtico primero de Sepúlveda. Tampoco de Huerta. Gracias.